¡The World of Dinosaurios! Entra al mundo de los dinosaurios, donde podrás jugar con todos ellos y vivir fascinantes aventuras. Vas a encontrar diferentes dinosaurios con luz, sonido y movimiento. ¡Divertite con los dinosaurios! ¡The World of Dinosaurios! ¡Son de The Toys! En cada uno de estos seres existe el poder de la más moderna tecnología, pero en el centro de estas máquinas imbatibles también palpita un corazón salvaje, un león. Un tigre, un bisonte, un águila y un tiburón. Combinados en el arma más perfecta para la defensa de la tierra. Y aunque el mal se cubra de púas o se multiplique como la peste, no hay nada capaz de vencer al poder de la jungla. Power Rangers, fuerza salvaje. Todos los días a las 4 de la tarde en Argentina. ¡Sigue viendo Kid Músculo en Super Horas! Super Moto a Radio Control de los Power Rangers Tormentarilla. Con el control de la Super Moto podés manejar el recorrido y la velocidad con respuestas rápidas a tu manejo. La moto va, viene, gira, hace lo que vos quieras. Super Moto a Radio Control de los Power Rangers Tormentarilla. ¡Suscríbete! ¡Cámara 1, probando, correcto! ¡Cámara 2, probando, correcto! ¡Batería cargada al 100%, lanzando misión! ¡5, 4, 3, 2, 1, X-Cam! Piloto Mayra Dos Reyes, modelo 1991. Clase, aéreo colgante. Combustible, pizza. Misión, vencer el desafío vertical. Este es un polvo que se llama magnesio. Sirve para secar bien la mano, para no resbalar. Voy a seguir la ruta, voy a escalar por todos los bordes, hasta arriba de todo. Ah, eso lo quiero ver. ¡Vamos! Estos bordecitos son muy difíciles de agarrar. Llegué. Ahora voy a bajar. ¡Lo hice! Misión completada. X-Cam, llévanos contigo. Esta actividad siempre debe practicarse junto a un experto y utilizando el equipo de protección reglamentario. Sigue viendo Power Rangers Tormenta Ninja en Super Horas. Nuevos papá y mamá Darkman. Nuevo Jester. Nuevo Crotter. Y por si esto fuera poco, la misma fin. Si despertiste los nuevos episodios de los Patinos Mágicos, no dejes de ver Sábado Mágico. Así será. Este sábado de 11 de la mañana a una de la tarde en Argentina. Bien, no dolió nada. Con el dedito tenés. Para ahora, con la tapita tenés. Para después. Cistillas de caramelo, naranjas para chupar. Sabores de fruta fresca y tu dedo para empujar. Con el dedito tenés. Para ahora, con la tapita tenés. Para después. John Fuchs. Vamos al mismo lugar. Tenía todo listo para mi casamiento. Menos mi pelo. Estaba seco y con las puntas florecidas. Pero gracias a la caspa, descubrí General Showers Acción Humectante. Y listo. Gracias a Head & Showers Acción Humectante, te están mirando. Ya que su fórmula, con derivados de aceites naturales, hidratan el pelo hasta las puntas, dejándolo suave, brillante y sin rastros de caspa. Si alguien se opone, que hable ahora o calle para siempre. Gracias a la caspa, te están mirando. Head & Showers Acción Humectante. Danonino presenta Dino y el Fantasma. Miren, encontré una botella. A ver. ¡Me encanta mi nueva casa! ¡Fuera! ¡Chiquitos! ¡Dino! Veo que necesitan Danonino Bebible para crecer. ¡Y arriba, arriba! ¡Hey, chiquito! Ahora vas a ver. ¡No, no, no! ¡Hasta nunca, Fantasma! Danonino Bebible. Danonino y a crecer. Llegó a la Argentina BoomBall. Para jugar y sorprender a tus amigos. Toda la acción en tus manos. Busca tu blanco y divertite. Con BoomBall no vas a poder parar de jugar. Entrae a BoomBall Manía y serás un campeón. BoomBall en el Toys. El pasatiempo de Arika es ser la periodista de la escuela. No tengo declaraciones. Sigue viendo... ¡Metabots! En Invasión Anime. Generación Power Rangers. Luego, doble carga, doble bot. Y un capítulo más de... Doble carga, doble bot. ¿Y lo vas a perder? ¡Sí! 100% de daño. Función cancelada. Cuando el juego termina... ¡Mejoré el MetaBot! Y que MetaBee enfrentan el verdadero peligro. ¡Voy salida! Y la Robobatalla es el doble de peligrosa. Y para eso, necesitarán el doble de MetaFuerza en... ¡Doble bot! Una doble carga de MetaBot. Es una hora entera de MetaAventura. En Jadis. Dentro de un rato, de 3 a 4 de la tarde en Argentina. ¡Ven a mí! Ya sé lo que quiero, ya sé dónde buscar. Solo hay un lugar donde todo puede estar. Hablo de McDonald's donde quiero jugar. Me encanta la comida, me encanta este lugar. Son my sim barbies, mis lindas muñecas con la última mora. Y los poderosos autos de Hot Wheels y sus luces rojas. Yo quiero McDonald's y mi cajita feliz, me encanta. ¡Quédate ahí! ¡Está por comenzar! Generación Power Rangers. Todas las generaciones y una sola misión. ¡Defender la Tierra! ¡Corre y avísale a tus amigos! ¡A continuación! ¡Sí!